Buenos días amiguitos, un saludo cordial y fraternal a todos los integrantes de ese equipo. Anoche le dije a mi viejita, prepará la colcha porque esta noche sí o sí la vamos a usar. Aunque esté baqueteada esta noche hay que usarla y así fue guisar, y hacía un fresquito bárbaro. Me di cuenta que hacía mucho que no la usábamos por los flecos. Me había desacostumbrado a las cosquillas que hacen mientras uno se mueve, pero... ¡Qué frío, amigo! Parecía invierno. Así que usamos la colchita después de hace mucho tiempo. Ya tendría que cambiar esta altura. Sí, la verdad que sí. Escuche, tengo algo de info que seguramente le puede ser de utilidad a usted y al periodismo en general. Bueno, noticias de Juntos de Loredo y Juez, parecen los Rolling Stones, bajan de los vehículos saludando con jean, camisa cuidadosamente afuera. Según mi informante, mi querido amigo Hostia Grande... ¿Cómo? Hostia Grande se llama. ¿Tía Grande? Hostia Grande. Ah, Hostia Grande. Hostia Grande. Anduvieron por Punilla donde tendrán una dura batalla. Ahora, Guisardi, si esto se hace en los rollingas, ¿quién de los dos es Mick Jagger? Bueno, no sé. Ah, noticias de Hacemos por Córdoba, cambio de partido. ¿Sabía usted que se inaugurará un busto de José Manuel de la Sota? Será el sábado, lo inaugurarán, inaugurarán una escultura de José Manuel en Miramar. La hizo el artista Pugliese, que es el mismo que hizo las esculturas en Cosquín y en El Buen Pastor. La van a colocar el sábado a la tarde en La Costanera. Estará presente Natalia de la Sota y el vicegobernador Calvo, que está colaborando a full con la campaña. Y se nota que hacen un buen dúo con Natalia. Muy bien. Preste atención. Este es un datito también para la muchachada que sigue la política. Pedro de la Rosa, intendente de Marco Juárez, la llamada ciudad testigo, presenta a un nuevo candidato del espacio pro para competir por la gobernación en el 23. Sí, señor. De la Rosa se siente con ganas, fuerza y derecho a competir por ese lugar. Recuerde que ya están lanzados Juez Santos y ahora parece ser que de la Rosa sería otro de los que tendría ganas de aspirar a la gobernación. Bueno, muy bien. Muy bien. Pasamos a otra cosa, amigo. Hago un paréntesis para pedirle al doctor, que yo sé que está allí y no me quiero olvidar, porque siempre lo dejo para el último y después se me escapa. Quiero pedirle al doctor que prepare el recetario, porque estoy sin stock, ya que el fin de semana largo me dejó sin. Entre lo que usé yo, más lo que me pidió prestado mi cuñado, estoy en la lona. ¿Se puede prestar pastillas? Bueno, no es lo ideal. Si me puede preparar de 100 que me rinden más, porque la parto en dos y tengo para dos dos. ¿Pero qué? ¿Se automedica él? O sea, tiene una indicación mía, lo que está mal asesor es que no le puede prestar al cuñado. Claro, no puede medicar. Bueno, paso a la información. Mire, se inauguró el Museo del Cuarteto. Sí. Y como no podría ser de otra manera, hay Bolonqui, un grupo de cuarteteros enojadísimos porque no fueron invitados. Por ejemplo, no fue citada la esposa de Gary, gran ídolo del cuarteto, la esposa de Roland, un histórico del cuarteto, Marta Gelfo, la única viva de la familia creadora del cuarteto, en fin, Guisardi. Yo no sé cómo será la interna, pero a simple vista esos nombres son por sí solos el cuarteto. No podrían faltar, pero alguna razón puede haber. ¿Olvido? No sé, me preguntan a mí, no lo sé. Bueno, ayer, cuatro concejales, esta es una información que también tienen que saber sus periodistas, y les paso información a Alacia, que sé que está convalesciente, para que se quede actualizado. ¿Qué? ¿Mato? Bueno, es que no, Alacia está recuperándose de una operación de la rodilla. Sí, pero compareciente, ahí parece que tú, mira. Ah, bueno, no, bueno, está recuperándose. Sí, es cierto, un poco exagerado en términos. Ayer, cuatro concejales de Hacemos por Córdoba, de Villa María, anticiparon que no votarán la nueva licencia en favor del Intendente, Secretario de Obras Públicas y candidato a Diputado Nacional, Martín Gil. La razón, pidió licencia para ser funcionario nacional, y en realidad es candidato. Por eso, de no renovarse la licencia, en el primer semestre del año que viene, habría elecciones para elegir un nuevo Intendente. El dato, acá viene el dato. A ver el dato. A Castelo no descartó postularse para ocupar el principal sillón de Villa María. ¡Oh! Bueno, ya fue Intendente. Sí, ya fue, ya fue. Sí, señor. Atento a la información que me envía mi querido amigo Pizarra de Quiniela, gran amigo mío. ¿Qué? ¿Cómo le di? Pizarra de Quiniela, ya no, no sé. ¿Será posible que alguno de los próximos festivales de la provincia, en alguno de ellos, suban juntos al escenario Yocalla y los Tequis, dejando atrás diferencias? Veremos, pero yo creo que sucederá. Bueno, muy bien. Muy bien. Bueno, atento qué instituto está buscando manager. Hay muchos nombres en la lista, pero hay uno que hace ruidito. ¿Será porque está trabajando en Belgrano? Le doy el nombre porque yo no me guardo nada, no hago como algunos periodistas que no dicen, qué sé yo, que dicen sería. No, no, acá no digo ni sería, nada potencial. Es Federico Besone. El hombre que está mirado por instituto, pero está en Belgrano. ¿Vos sabías, Tobaquita? No, pero jugó en instituto también. Ah, jugó en instituto. Tenía ni idea. En instituto. Guisardi, usted hablaba ayer de Tenaglia, que se había convertido en la estrella del edificio. Escuche esto, es información no pavada como las que cuentan. Al pibe se le vence el contrato el 30 de julio del año que viene, del 22. Y es su gran momento. Bueno, comenzaron a sondear para que se extienda el contrato. Lo llamaron al pibe, le preguntaban, che, ¿querés renovar? Lo estiramos, lo estiramos. El pibe parece que dijo, por ahora no. Recordemos que Enzo Díaz, que él y Enzo Díaz, fueron catalogados por FASI como vendibles en este año. Vamos a ver qué sucede. El 22 de julio vence el contrato. Si lo venden antes, ahí está Langa. Si no, chao. ¿No sabía así esto? Sí, no sabía nada de esa información, pero digo... Bueno, no sé nada, qué sé yo, de la parte de Salagarto. Tengo una idea. Bueno, el domingo, el partido Chacarita-Quilmes, que ahí está mezclado Belgrano, es donde Quilmes pelea mano a mano con Belgrano. Hay un bolonqui de aquello, porque el árbitro... Fíjese esta curiosidad, que los periodistas no lo hacen a esto. Tengo que estar yo acá para avivarlos. Hay un bolonqui bárbaro, porque el árbitro designado es el señor Jobet. Jobet. Me puse a investigar y descubrí que el árbitro es cordobés, con domicilio en Córdoba, y además hincha de Belgrano. Los muchachos de Schilmen que pelean con Belgrano van a recusar, parece ser, o a recurrir la presencia de este árbitro, que es aparentemente, como ya le voy a demostrar, simpatizante, mínimamente simpatizante de Belgrano. Ojo, que una de las pruebas de su amor pirata es su Facebook. Sigue solo cuentas de Belgrano. Así que muchas gracias por la colaboración a mis colegas de la agencia noticiosa Info Cervecero. Acá está el árbitro. Claro, el árbitro Farid Llobet será encargado de dirigir el encuentro de llegaditas. Lo inédito es que Jobet, en su cuenta de Facebook, sigue a dos páginas de Belgrano de Córdoba, y su domicilio reside en la provincia de Córdoba. Claro, lo van a cuestionar al árbitro. Lo van a recusar. ¿Sabías esto? No. Sigue buscando el cheto, sigue buscando staff. Ya pasó el primer casting. Usted sabe cómo hace los castings, el cheto hace cena show con los inscriptos, para que todo el casting se haga con público. Entonces, mientras uno actúa, los otros miran, aplauden, interactúan, y de paso morfan un poquito. Yo le mando una foto que me envió un corresponsal que tengo en esos lugares. Ah, mirá vos. Está buena la idea, ¿eh? Está buena la idea. ¿Vos te podrías presentarla ahí? Sí, también. Mientras todos los que están ahí son aspirantes, pero mientras hacen el casting, cenan y ven al otro. Y escuchan a los otros. Está muy bien. Bueno, sigo con algo cuartetero, vuelve el loco a mato. Mucha expectativa, sobre todo en la casa de Campazo. Porque Campazo es fanático del loco, y lo va a seguir vía streaming. Hay mucha expectativa, dicen que la romperá como la otra vez. Algo más ya se confirmó el 20 de noviembre en Forja, los 20 años de Sabroso. Le anticipo que hay al menos lo que pude otear. Al menos cinco temas nuevos que están tremendos. Y recuerde lo que le dije, ya se lo dije hace tiempo. Uruguay viene para atrás. Tabárez está en la cuerda floja. Yo se lo anticipé. El más apuntado, el más mirado para reemplazarlo es el cacique Medina, técnico de talleres. Así que preste mucha atención. Le mando un saludo fraternal.